¡Aplausos! Ya, querido público, gracias por su colaboración y gracias también al Teatro Pablo Tosmon Urisme Hangar, Activación Emotiva, Coviste, Grupo de Rescate Garza y a Metropolitan Police, voten por mí ¿Cómo vamos? ¡Bien! ¡Date la pala a la gente animada! ¡Eso! Señora, entonces usted es que vino Debe estar ahí... ¡Ay, yo no sé! Uno porque lo trae de aquí Eso gratis, uno se hace matar No me te dan, tranquila señora No me preocupes Hoy, sin más preámbulos Tenemos a unos maravillosos Unas maravillosas personas Y unos talentosos seres humanos Que yo de cual quiero mucho y admiro Para mí es un honor, de verdad Tenerlos aquí Porque les he aprendido mucho Y han demostrado cosas maravillosas de nuestra costura En todo el mundo Con usted es... ¡El Águila Escaza! ¡Cristina Torres Calomar Aguirre! ¡Bonita! Dios mío ¿Qué onda, Cristina? ¿Cómo le va? ¡Muy bien, señor César! ¡Charlie! Siéntate por acá, bienvenido ¡Ya, ya! Ahora... ¡Sí, hay química, hay química! ¡Sienten por aquí, tranquilo, siienten por aquí! ¡Por aquí! ¡Bienvenido a mi show! ¡Bienvenido! 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 ¿Qué quiere decir? ¿Quiere decir? Yo le dije a él Bienvenidos al programa Y le digo ¡Gracias! ¡Muchas! ¡Gracias a ti! ¡A ti, Susu! ¡Es Susu! ¿Cómo dice Susu en inglés? ¡Susu! Debe decirse Beautiful Man ¡Oh! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Pues no sé, faltan datos Es el genérico De otro municipio Sí, sí, pero lo básico Es que es de Beautiful Man ¿Cierto? Gracias, de verdad Muchas gracias por venir ¿Le gusta el invitado? ¡Sí! Gracias Es que en el programa pasado Ellos ya estuvieron aquí conmigo Y en el programa pasado Caen muchas cosas por decir Y por hacer Y por hacer Lo que pasa es que Ustedes tienen mucha historia Ustedes llevan más de Más de 30 años De carrera En el Águila Descalza 31 él Ah, 31 tú Parece 25, ¿no? Gracias, Susu Y hoy el tema Hoy el tema Que es Colosvia es mundial ¿Cierto? Aparte de ustedes Dos y yo ¿Qué es lo mejor Que tiene Colombia Para mostrar? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo mejor Que tiene Colombia Para mostrarle algo? Colombia tiene muchas cosas Muy lindas Para mostrar Y otras que también Muy hermosas Que no se muestran Pero Ajá Claro, porque hay que Dejarlas guardaditas Porque si uno está mostrando Todo a toda hora Pues no hay caso A no ser que sea artístico A no ser que sea muy artístico Sí, sí Que sea muy artístico Ay, no, artístico Ay, que no Que no, que no Muy artístico Sí Sí, sí, sí Y ya Eso tenemos No, de todo No, sí Tenemos Sí, tenemos Sí ¿Esa era la pregunta De la directora? No, no, no La pregunta de la directora Es al final del programa La corchadora ¿Cierto? Sí, sí Manejamos Aquí manejamos Muchos calores Y la electrostática ¿Vean cómo le está Poniendo el pelo A todos nosotros? Estamos aquí Ustedes tienen una osbra Además de eso Para mostrar Que a mí me parece Es Pais Paisa Una osbra maravillosa Que hace parte ya De la historia Del teatro de Colombia Y está cumpliendo Las bodas de plasta ¿Cierto? De plasta De plasta Bueno, plasta Bijullo Money Para los entras Es que plasta También se edifica Como Como dito Una producción orgánica ¿Cierto? En antioscaño Pero plasta Dinero Money Bijullo De Yuyo Silver Pues 20 años De Silver ¿Cómo ven la obra? ¿Cómo se han sentido Ustedes en estos 26 años? ¿Qué ha significado? Muchos usos Pais Paisa Fue una obra Que nos Abrió las puertas Al mundo Que nos dio a conocer Y sobre todo Lo más importante De Pais Paisa Fue Darle una voz A todas las personas Lo que tú estás haciendo En tu programa Y lo que tú has hecho Con tu personaje Es también Algo que Pais Paisa Ha hecho Y hemos hecho La posibilidad De que el hombre De la calle De que la mujer De la calle De que todo Nuestro pueblo Y nuestra gente Tenga una voz En la escena Antes no la teníamos Claro Claro Es como llevar La calle A la escena Como viste Ahí con esa Con ese retruécano ¿Cierto? Retruéca Esperate Maldita sea No, no Bueno Pero entonces Vamos a ver Un pedacito De esa obra Maravillosa ¿Cierto? Para que la gente Céspa De lo que se trata Los que no la conocen Y los que la conocen Se le dileten Un poquito Y vayan Ruedalo por favor Un pedacito Ay no A mi no me gusta El pan de queso Además ese pan de queso Como se pone Tieso 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 Teodulio Esa es la peor Blasfemia Que yo he podido Escuchar Desde que empezaron A blasfemar Tieso Es el pan de queso Es anti-entiesadura No es que es el pan de queso Ay María Es el pan de queso He hecho con una fórmula Alemana Que inventó Un antioqueño ¿Qué? Cuento de historia Grande Rato Les voy a contar Someramente La historia Don Emel Rodríguez Antioqueño De Santa Rosa Llevaba Encomiendas A Alemania Antes de la segunda Guerra mundial En ese momento En el 42 Él está en Berlín Llevando una encomienda De quesitos ¿Cierto? Un domicilio Allá Él va con Don Emel Iba con sus quesitos Por Berlín Buscando la dirección Cuando De pronto Estalló la guerra Ahí le estalló Prácticamente Encima de los quesitos Muy bien Los que Quieran saber Cómo ha terminado La historia Vayan y se la vean Pues precisamente Esta escena Ese fragmento De País Paisa Que ha dado La vuelta al mundo Porque es una historia Muy divertida Donde Se magnifica Toda esa exageración De los paisas Donde Se hace creer Que todo el mundo Parte y termina Aquí en esta región Ahora en la versión Recargada Que estamos haciendo Y que sale de gira Por toda Colombia En este mes de agosto Contamos Hacemos la continuación De la historia Del pan de queso ¿Qué pasó con Don Emel Rodríguez? Y la historia Ah, que qué ¿Qué pasó? Sí, sí Que la historia Es que fue horrible Fue horrible No Lo de Lo de Emel Fue horrible Lo de Emel Forrible Lo de Emel Forrible ¿Pero qué le pasó a Emel? No, vos no supites No No, lo de Emel Forrible Lo de Emel Forrible Yo no sabía No supites No Lo de Emel Forrible Lo de Emel Forrible ¿Pero qué fue lo que le pasó a Emel? Yo no sé qué fue lo que le pasó Pero en todo caso Lo de Emel Forrible Venga Yo le Yo le decía a mi mamá A doña Susana Yo le decía Voy a entrevistar el águila Descansa Ay Pobrecita esa muchacha Cristina Cuántas es el loco Cris Si es tan loco Carlos Mario O es más la burla Es más la burla Él es un Él es un loco en el escenario Es una demencia total Es una maravilla De presencia escénica Todo lo que hace Todo lo que Delira y pone a delirar al público Pero en su vida normal Carlos Mario es un intelectual De dedicación profunda A la lectura A la investigación Un ratón de biblioteca Sí Es un ratón Y un pulpo Además un coleccionista De libros De música Además es un artista plástico Maravilloso Él se la pasa Haciendo Óleos Pinturas Collage Dibujos Un artista plástico El único que no me puede hacer La plástica Es a mí mismo Pero No es un reto No vas a creer Lo que pasa es que Si hay arte abstracto También Yo me consuelo Pensando que soy Una pintura de Picasso Un guerniquito Habría que hacerte Con puntillismo O sea punto por punto O expresionismo abstracto Esto tampoco puede ser Tan elevado No, no, no No, no Le pregunto ¿Cómo he conocido Ustedes? A mí la historia Que me constaron Que era que Carlos Mario Iba en trusa Fucsia por laureles Se iba así En trusa Imagínate a este hombre En trusa por laureles Todo afrodisíaco Una belleza exótica Y usted lo vio Y dijo This is the man Y pantaloneta verde loro ¿No es así? Sí Igualitico Ah, no, sí La pantaloneta Era del color De la media Jesús Ah, sí Ah, qué cusca Qué cusca Qué cusca Y entonces ¿Cómo fue Esas primeras encuestas? Bueno, ahí me invitó Muchas veces a trabajar En el grupo de teatro Que él tenía en esa época En mi universidad En la universidad de Afit Pero yo estaba En otra actividad artística Que era la obligatoria Yo estaba en el coro Entonces nunca fui a ese ¿En el coro de qué? En el coro de Afit Ah, le dije Uuuuuh Sí Y entonces No hay que creer Que es cualquier coro Y después Alguna vez Yo hice una investigación Sobre la historia Del teatro en Antioquia Y también lo entrevisté a él Lo conocí Me llamó mucho la atención Su respuesta Su erudición Su sabiduría Su amor por el teatro Erudición Sí Erudición Erudición Hay que estar buscando Palabras raras Hay que traducirla a sus Para hablar con él Se necesita un diccionario Suso español Español suso Para poder Para poder Culturizarse con uno Pero entonces En esa época Yo simplemente Lo tuve en cuenta En mi investigación Y en 1985 Alguna noche Llegué yo A ver La obra que estaba presentando Era así A la cantante Calvi Representaba a los seis personajes Pues todavía tenía pelo Sí, sí En esa época Era la cantante solamente Y entonces Me quedé viendo La obra de él Y me encantó Y me propuso Que trabajáramos juntos Ajá Y entonces ya Ahí empezó ¿Y así la conquistaste? No, la conquisté Con una cebolla ¿Cómo así? Con una cebolla ¿O me parábola O se la tiró? No, le dije Es lo único que tengo Para comer ¿Quieres? Y ella mordió Y la serpiente me dio Y ella murió Y ahí se Del fruto prohibido Del fruto prohibido Suso Así fue Ya después Nos encarretamos Y nos pusimos a trabajar En una obra Que se llama El sueño del pibe Que es la historia De un hincha Del deportivo independiente Medellín Hablando de fútbol Vení ¿Vos estudiaste con el bolillo? ¿Es verdad? Nosotros estudiamos juntos En el colegio de San José ¿Con el bolillo? ¿Por qué no te metiste A la selección? 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 No, me metió Me metió por rosca a la selección O sea, de chiquito ya tenía las manos Si el bolillo quitaba el corazón de Jesús Y ponía el retrato de él Y yo era el más mal futbolista Que había dado el colegio de San José Porque yo le cantaba Las canciones de Leonardo Fabio En el recreo Entonces él me metió de rosca a la selección Ah, las canciones Venía, pues claro, con razón Él como era tan malo Jugabas fútbol La gente te veía Y te daba a hacer la risa Esto no es lo mío Cascume, cascume Y tú, Cris Eres de familia Pues como podría decir Que es bien, cierto De un modito Sí, aquí se le dice La familia es de la high Puede estar bien Porque yo soy de Chupamés de Penco Y he sido pobre toda la vida Fue fácil dedicarse al teastro Que ha sido visto Como que no da plasta Que no da billete Money, billuyo ¿Cierto? Porque la mamá de él De los colombianos Estudia algo que sirva muchacho Eso no sirve para ¿Cómo es eso? Bueno, pues Yo terminé la carrera De administración de empresas Muy bien a mi pesar No quería hacer eso Por fortuna lo hice Porque me ha servido muchísimo Para crear esta empresa cultural Que es el Águila Descalza Pero tuve todo el respeto De mi familia Cuando decidí que me iba a hacer teatro Mi papá vio a Carlos Mario también Y me dijo Ese muchacho tiene talento Porque cara bonita no tiene Tiene talento No, pues No, yo A ver Carlos, no es porque yo diga coger O sea, no Me extraña No, no, sino que es por hacerle chiste No, yo sé eso No te vas a desquitar Yo ya me No, nunca jamás Nunca jamás Nunca jamás Nunca jamás No Y es difícil Es que ser feo es una cosa muy difícil Yo vivo Yo vivo en una casa del siglo XIX Aquí en Prado De amplios corredores Piezas en galería Vivo solo Y a mí me da pavor Quédame conmigo allá en esa casa Yo por eso me fui de allá Sí, sí, sí Y eso lleno de espejos Qué miedo Ser feo Ser feo Y pobre Es una de las pobres desgracias Que le he preparado Sí, porque uno feo y rico Bueno Malinga sea Es que no hay rico feo La riqueza embellece la figura Interesante pero discutible Aquí hay una Que dice ¿Qué es? A tu cingatesa pita pita Salió para el mercado O de cómo me quedó callado Bajo el sol de mi pueblo ¿Es un título de un cuento O un resumen ejecutivo? ¿De un cuento a tuyo qué? Es un cuento Que quedó finalista En el curso de cuento nacional Julio Vivo de Guerra En el año de 1973 Pero es más largo el título Que el cuento Ah no, serán guayabas A tu cingatesa pita pita Salió para el mercado De cómo me quedó Eso es muy largo Eso no pega Eso no pega Y ya bien, tía Las cosas tienen que ser Aquí dice Ojo Es que yo ya Desde todos los años Águila Azcalza Es un grupo colombiano Con 30 años de existencia Sus integrantes Son ellos dos Los principales Más de 35 montajes teastrales 30 giras nacionales 15 giras internacionales Yo estoy bregando A que me den la visa Y me he podido 6 obras En formato DVD XXXI O sea, eso es mucha cosa ¿Qué es en todo ese descorrido Lo más duro de hacer teatro Aquí en este país? O sea, lo más complicado Que ustedes hayan visto El aspollo O qué, o cómo es O si es fácil hacer Los pelados que están en your house En your house y sus casas ¿Cierto? Pues las de ellos Bien ¿Qué es lo más duro De hacer teatro en Colón? Listo Vamos a la siguiente pregunta No, no, no No, no Tranquilo Tranquilo Es que no deja pensar Es que usted es muy hábil mentalmente No creas oír No, no Cuando usted le pregunta a uno Piensa Y ya usted está en la siguiente pregunta Es que Bueno, listo Él está libre ¿Cómo? ¿Qué tan difícil A ver, ya Ha sido El teatro Es que no me hagas ascaras Ay, no Pobre chico Ay, está bien Que este es nurita, ¿no? Ya, madre Venga pa'có Venga pa'có Venga pa'có Ay Venga pa'có Ya, te llamo ventigo Chiwi, Chiwi 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 Háganse usted allá Diosito Diosito Venga a hacerresel Usted a Chiwi, Chiwi Chimwi ¿También? Venga a todas Venga, venga, venga Venga La cero hacé que el águila descansa me pare bolas o cristina o carlos mario en tierra de problemas cualquier cosa a uno se le mide y ya déjame ver no pantalones que tengo hace veinte años tranquilos que era con velcro hay que echarle barris para que no se le siga a ver hay tranquilos ya 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 la rita que no ponte el párrico ya alguien me traba la rita linda para carlos mario una histeria una histeria ya no más tú que me entiendes ustedes que se han visto recién levantados volviéndose al tema cuál ha sido el momento más difícil no es que yo yo me yo me miro al espejo yo a veces no puedo creer lo que estoy viendo al principio yo al principio me tragué de mí mismo yo no podía vivir sin mí pero después fue una cosa muy horrorosa aparte que en mi casa me decían ojo con ese tipo ojo con ese tipo que lo que quiera apostarse con usted yo me perjudiqué notablemente no lo primero que uno al mirarse al espejo por la mañana es tratar de no creer que uno está ahí olvidarse de uno que le de uno uno se levanta muy muy despelucado de esto ¿tú te imaginas cómo me levanto yo? ¡No! ¡Y no quiero! ¡Y no me hagas ese daño! ¡No me hagas ese daño! ¡En estos días te invito! ¡Vos te imaginas! Ustedes tuvieron un proyecto de cisne de cisne cisne pues como aquel séptimo haste ¿en qué va ese proyecto? ¿si terminó? ¿no terminó? ¿qué se dio? bueno ese proyecto se terminó se editó y lo dejamos en receso por un tiempo que ya creo que llegó a la reconsideración la semana pasada precisamente hablábamos con Víctor Gaviria acerca de la pertinencia de retomarlo la idea es poderlo poner en circulación que la gente lo vea que la gente lo sesve es un trabajo muy divertido fue un aprendizaje muy importante para nosotros y además la puerta de entrada a un proyecto más amplio de continuar en la producción cinematográfica esto me gusta aquí yo he visto que hombre que ellos dos son muy inteligentes que son muy tesos pero yo digo que Cristina es una mujer que uno la ve ahí tranquilita pues es una muy profunda vea yo hacen investigaciones saben de música escriben cierto yo ve ¿cuál de las dos es más inteligente? Cristina por una frase que yo la vi yo dije antes estábamos casados y ahora somos felices bien y yo dije ¡qué profundidad! y yo dije ¡Yéssica, yo ya y me hicieron! yo no me he casado con ustedes por falta de compromiso sino por no quitarle la felicidad y ahí donde la ventan bien ustedes que la ven ahí a Cristina ya es poesta le gusta mucho la poesía que eso es muy importante ¿te gusta la poesía? sí claro yo quisiera a mí también me gusta yo quisiera aprender poesía y les hice un poesía a ustedes dos ¡ay sus! sí, no, los voy a matar con esta los voy a matar con esta sí, sí, ahí sigue, ahí sigue tú acabaste de ver este poema pásenlo fue horrible, fue horrible ¿vos no sabes cómo fue este poema? no, no sé fue horrible, horrible ¿por qué? contá, ¿qué pasó? ¿qué pasó? poneme música de poesía de ambiente de poesía dice así se posó en los laureles buscando su bien amada que entre tablas añoraba al público y sus quereres de Ionesco hasta Vallejo reinventaron la prosa y volaron y volaron con el refrán del machete a viento, a favor y en contra entre Aguadulce y Mostaña escéticos criticaban o simplemente reían los soñadores soñazban ave de dos cabezas cuyo nido es un prado donde desnuda la raza y su trisnar no descansa ornitólogo no soy me perdonan la ignorancia serán dos locos volando o montañeros con aslas pero algo estoy seguro no es un pájaro cualquiera es un águila descansa no es un águila es un ángel uuuh uuuh huuuuuh qué bueno oír muchas gracias muchas gracias Ya, niños. Otra vez. Va a romper la otra pierna. Vamos a comerciales. Mientras me quita este maldito mareo. Esto va a poner buenos celos, Galastizo. Vamos a comerciales. Vamos a comerciales. No, 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 no. ¿Está pasando bueno? Sí. ¿Estás feliz? Sí. No saben qué significa. Estamos aquí en el Desusos. Programa que paraliza con los viajes. Y al musdo, ya que lo vea. Una cosa así. Aquí tenemos una pregunta. Una sesión que se llama ¿Qué tanto sabes de lo que haces? ¿Qué tanto sabes de lo que haces? O, coma callao es A, la vida de un mudo B, lo que le dicen los nules a Samuel Moreno C, norma 16 contenida en la urbanidad de Carreño Y D, obra de País País en el año 2008 Todas las anteriores. Bien, esa me gusta. Ojo esta. Ocesiones nocturnas Es, la vida de un vampiro Un especial de Emanuel en The Philzón Ah, ¿le entendieron los que se venían? Alborotados Ay, alba Sabiendo que ya no es en Emanuel Es en MGM Pero yo nunca veo ese tipo de cosas C Obsesiones nocturnas Es lo que le pasa a la mayoría de las mujeres en este país Sueñan conmigo y soy su obsesión D Uno de los cinco libros de poesmas de Christine Snatour Sí De E Ah El último El último, hombre, Calomar Ah, yo pensé que era asusto Claro que la sé también Lo que le pasa a la mujer es Sí Es fundamental Ustedes en este largo trasesgar Cierto Cómo los graba uno Porque ustedes tienen su estilo prospio Un estilo que la gente identifica Pan, eso es el águila descalza ¿Sí me entienden? De cómo lo tenía este otro brusco también Cierto Y este otro que también fue muy bueno Que también uno lo veía Ya, esos son ellos Son ellos, ¿cierto? Cómo los graba el estilo del águila descalza Te has claro Perdiéndolo La forma de lograr un estilo Definitivamente es perdiéndolo Tratando de ser sin estilo Ser Ser uno sin serlo Ser otro en uno ¡Guau! ¡Era, María! Pate un mojito que esto tenga No, yo veo la repetición Yo veo la repetición Lo defino con las palabras del bautista Yo no hablo por boca mía Yo hablo por boca de uno más grande Yo hablo por boca del pueblo La posibilidad que tiene un artista De recuperar la voz del pueblo en la escena Ese es la más grande El más grande encuentro del estilo Que yo, a mi entender Ha llegado el águila descalza Ok Y como el pueblo Ahí me equivoqué al final Pero ustedes, perdón Sí, porque el pueblo Porque vos sos la voz del pueblo Y el pueblo a veces se equivoca también Y la voz del pueblo es la voz de Dios Sí, el pueblo eligió a Barrabás, ¿se acuerdan? Pero bueno, en fin En fin, no, eso ya es otra cosa Sí, eso ya es otra cosa Sí, ya es de más parte Que hablaríamos ya prosaícamez Que no quedemos mal nosotros En todo caso de una elección de Barrabás Pero Barrabás era el hermano de Bolillo No, ese no lo hubieran soltado Me metió un saludo para Barrabás Para Barrabás también Aquí hicimos una escena Que ustedes verán, ¿cierto? Con doña Jesúsa Con doña Jesúsa, un personaje del país Paisa Y Tigo también Y yo, cuando yo venía Y ocurrió un suceso ¿Sí me entiendes? Suceso, suceso ¡Ay, qué bueno! ¡Y tranquila! No, no, hoy estoy cero de derecho Hoy vamos a hacer la continuación de esa obra ¿Cierto? Pero primero Vamos a hacer la continuación de esa obra Entonces la continuación de esa obra es que Vamos a improvisar ¿Cierto? O sea, tú eres Jesucita Vamos a improvisar todo lo que está en el libreto Sí, listo, listo Tú eres Jesucita Sí Una mujer Pero todavía no, espera, espera Estoy definiendo los roles Ah, bueno Para que hagamos las tan y las que Tú eres la hija de Jesucita Yo, como en el anterior Yo, ¿qué novio de ella? Yo soy el novio ya de Jesucita ¿Cierto? Vamos a ver esto en los capítulos Y el capítulo anterior Sí, vamos a ver el capítulo anterior Vamos al capítulo anterior Las escenas del capítulo anterior En el capítulo anterior Ve a ver, María Ay, pero qué rastera Ay, ay, ay Feliz para ti Vámonos de aquí Vámonos de aquí Hasta luego Ay, cosita rica Un bombón de pillo Cris, tú entras por allá Y nos besan otra Que ha costado Eso Está mal ahí Entonces, Cristina Usted entra por allá Y que nos sorprende Eso Ah, pues no me trajeron la otra No, no lias No lias Improvisemos, carajo Es que usted como Venga Trépese allá Para meternos a la caja Ahí está la bata Pero no, no lias Trépese allá Ya está Sí, métase, métase Supongamos que estamos así Bajo las cobijas Somos Jesucita y Suso Somos qué Somos Jesucita y Suso Que no somos Carlos Mario y Suso Ustedes están mal Que meten Venga pa' acá Papito Venga Venga Póngale esta almohada Póngase esta almohada Ahí Mi amor Venga Venga a mí Venga a mí Mi Susito divino Carajo Esta relación De nosotros Tan dura Que por si No dura Ya no hay nada Mi amor Bendito sea El señor Esto es ya lo más blandito Que puede suceder Mamá Mamá Estoy con Suso Estoy con Suso Mariano Usted sí es muy solapada Después de lo que ha renegado La otra vez Suso Vea desde que Lo de la otra vez ¿Se acuerda? ¿Qué pasó? ¿Usted me estaba negando? No, no, no Estaba renegando Porque usted le pegó una cari Suso No ¿Qué, qué? No me vas a dejar No, nunca Nunquita Nunca Suso ¿Qué? Es que yo quiero cosas serias con él No me mire así que usted sabe que me domina Usted sabe que me domina Maldita sea Y No le creas No le creas a ella, Suso No le creas a ella No vayas a abandonar esta pobre vieja Tranquila, tranquila Venga, es que yo lo que quiero es decirle a ustedes Mi amor profundo por ti Sí No hay edades en el asmor Yo que tengo 25, aparento 15 Pero me meto contigo que tienes 82 Y aparentas para mí 14 Ay, Suso Y quiero que eso sea ¿Qué? Y yo entonces en esa regla de tres ¿Cuántos tengo yo? Miri, a ver, miri, a ver Miri, haga cuentas, mijitica Usted tiene 36 en cada una, pues En cada una Oíste, oíste Suso Dime ¿Y por qué no arreglamos entre los tres más bien? Esas son las mujeres que a mí me gustan Carajo Venga Venga Yo tengo una propuesta para ti Espero me la aceptes Quiero Quiero Pedirte aquí delante a todo el mundo Que te cases conmigo ¡Jesucita de mis amores! ¡Ay, Suso! Lo meto, lo meto Metelo, metelo, metelo Metelo ¡Lo meto! ¡Entró, entró! Me estás haciendo Dale, dale Échale un poquito de vaselina Para que entre O aceite entre ese nudo Dale, dale, dale con fuerza Dale con ganas Dale con ganas, mi hijo Dale, dale Maldita, ya no entra más Yo me conozco ¿Y te casarías conmigo? Me casaría Me casaba Pero Y el velo, Suso El velo Aquí, aquí Hay que velo, velo Velo, velo Ay Velo que tan bello La marcha anuncial La marcha anuncial Vámonos, vámonos La marcha anuncial Vámonos Gracias Dale Fue con Jesucita El chico En la mitad Eh, eh Solo decime la verdad ¿Te gustó? Dale Dale Carajo La próxima vez Cambiamos de personaje Yo hago de Jesucita Aplausos para Cristina Dele, Cris Dele Aplausos para Cristina Pero me tiene que entrar Así Eso Ay, papito Y se me queda ahí, carajo Cris Venga Me abandonaste Porque día No, es que ya Necesito sacarlos más Ah, ya Es que antes Era Jesucita Suso Cuidado ahí pues Espérate que tengo Un atracado aquí No, si yo todavía Me estoy sacando La lengua Suso A ese chicle tuyo De Jesucita Me pego una carie Para que no Lo que tiene que hacer Uno por el rating Vida Verrasca Pero que le hace Eso es pasar bueno Eso es divertirse Y eso es entender Y eso es el arte Sin pudores Sí, sí Eso está bien Hay una pregunta De la directora Que es muy importante Hacer Dice así ¿Quiere la pregunta De la directora? Sí Stanislavski Hablaba de un trabajo Interior Bread era social Artó cruel Grotowski Organisco Pero partiendo De la técnica intrínseca De la representación De las estructuras Del actor dramaturgo Epistemológicamente No solo la mimesis Sino la interpretación Armónica De las sensaciones ¿Les gusta el teatro? Después de esta sumatoria Yo creo que no Un aplauso Gracias Dios los bendiga Gracias por haber venido acá Eso Conectado Es un honor para mí Estar aquí Habernos invitado Ustedes Ustedes que son representación No solo de la cultura paisa Sino de la cultura colosbiana Porque así aquí Nos quieran dividir Nosotros los colombianos Somos unos os Somos unos os Y ustedes van a recorrer Colosbia Yo también voy a recorrer Un aplauso para los invitados Gracias Pasaron buenos El honor es nuestro Suso De verdad Pasamos muy buenos Y la posibilidad De estar sentados Con un monstruo De la actuación Con un tipo como Suso Bien vale la pena Es una experiencia sensacional Y nos sentimos orgullosos De que Suso De que Suso Sea nuestro Un aplauso para él Gracias Volvemos Dentro de ocho días Muchas gracias a todos Recuerden Sean felices Orinle para costarse Pasen buenos Que la vida solo una Dios los bendiga Saludos Muchas gracias Dios los bendiga Están bonitos Muchas gracias